Hay un amigo que me dijo anoche, luego vi la noticia, que la Organización de las Naciones Unidas declara a la bachata como... ¿Cómo fue? La UNESCO, Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Exacto, igual como declaró el merengue. Pero en este caso fue la música y el baile. Ok, ambas cosas. Ok, eso indudablemente que nos coloca nueva vez en la línea de tener una actividad cultural, folclórica, como le queramos llamar, que rebasa los límites de las fronteras dominicanas, los límites de aquellas fronteras donde viven los dominicanos, y se convierte en un tema con cierta característica mundialista, en el sentido de que, bueno, la ONU, que es una organización conocida a nivel mundial, algunos la respetan, otros no, pero bueno, tiene su importancia, acaba de entender que esto es algo que toda la humanidad puede sentirse dueña de, y eso es interesante. Lo que me preocupa en realidad es que lo mismo pasó con el merengue y como que no se le hizo la bulla, vamos a utilizar un término coloquial, la bulla, que merecía que se le hiciera el merengue al momento en que es declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad, como lo hizo la UNESCO, creo que fue en el 2015, creo que sí. Entonces, quizás sería llamar la atención al pueblo dominicano, a las autoridades dominicanas, al Ministerio de Cultura, a los diferentes ministerios, bueno, ministerios no, a los diferentes departamentos de cultura de los municipios de este país, que son muchos, y que tienen culturólogos trabajando, algunos de ellos, o si no, gente interesada en la cultura trabajando, que a este tema se le dé la debida importancia, porque independientemente de lo que pasó con el merengue, aparentemente, todos los otros, digamos, movimientos artísticos dentro de la música, no me atrevería a llamarle género al reggaetón, porque pienso que eso es pasajero, reggaetón y ese tipo de cosas, tomaron masaje, o sea, es como si no le hubiésemos dado importancia a lo que pasó, y quisiéramos, sería mi deseo, que no pase lo mismo con la bachata. Pero, ¿qué es lo que tú piensas que se puede hacer? Bueno, yo pienso que podemos nosotros idear algún mecanismo, algún... Mira, por ejemplo, para poner... Yo soy un salsero, he sido un seguidor de la salsa de toda la vida. En Puerto Rico, por una ley, se declaró el tercer domingo de marzo como Día Nacional de la Salsa. En Puerto Rico se hace un evento, cada tercer domingo de marzo de cada año, durante 12 horas, una orquesta sube a la tarima y la otra baja música de salsa. Eso es un evento que lo visita todo el mundo, incluso mi mujer y yo lo visitamos durante muchos años, tenemos ya unos años que no vamos, pero así como nosotros íbamos de la República Dominicana, había gente que iba de otras latitudes, y ellos han mantenido viva la idea de la salsa. Los argentinos han mantenido viva la idea del tango, y tú ves que el tango lo han reformado. Hay tangos rock o rock-tango, hay tangos modernos, ha ido cambiando incluso el baile, la cadencia del baile de tango, los movimientos ya no están rígidos, ya no están en juntos como lo era antes, ahora el tango es diferente. Eso quiere decir que los países mantienen viva su tradición, sobre todo su música, sobre todo su baile. Nosotros tenemos por costumbre, el dominicano es un ser muy impresionable, en el sentido de que nos dejamos como acogotar por lo extranjero. Aquel famoso complejo de Guacanagarix todavía lo tenemos encima, y eso hace que inventemos con otras cosas que no conocemos, pero que nos parecen bonitas y modernas. Eso lo di ahora. Con lo que pasó en la declaración de la UNESCO, debe de estarse escuchando bachata en toda República Dominicana, y en cada sesión donde hay muchos dominicanos, yo diría todo un mes. Que tú digas, por ejemplo... Una locura de bachata debería estar pasando en todos los parques y las calles. Que tú digas, por ejemplo, vamos a instituir por ley que un día en el año todas las emisoras dominicanas pongan bachata, hasta la 91 de mi emisora. Eso podría ser, eso es una manera de dar el valor. Es que lo que ha pasado, la mayoría del pueblo dominicano no lo ha entendido. Exacto. Y pasó con el merengue y pasó de... Nos están poniendo un sello. Es como si fuera hechizando el globo terráqueo con ese ritmo que nace aquí y se desarrolla aquí. Y sin embargo, todo pasó como algo sin ningún tipo de importancia. Y el nombre de República Dominicana con la bachata está lejos. Yo puedo poner el ejemplo. Mi hijo aquí no sabía bailar bachata. Se va a China a estudiar. Allá se encuentra con una rusa que están estudiando también. Y la rusa es el que le está enseñando a bailar bachata. Entonces, y es el sello, es la firma de República Dominicana. Es tanto así que vi en la red Twitter que alguna gente habla de Juan Luis Guerra. Realmente, la bachata, el papá de la bachata es José Manuel Calderón. Ese es el papá de la bachata. Junto le sigue, bueno, junto con el Añoñahito y Leonardo Paniagua. Esos son los nombres, los tres nombres más importantes de la bachata.